Luna sobre las calles, alma del arrabal Brilla sobre las sombras, quien te ve, quien te nombra en su dulce cantar Dueño de una pareja, tango puro y sensual Tu voz se oye en la noche, como el triste reproche de un dolor marginal Y en la ciudad que se oculta, dentro de mi corazón Un sueño dentro de un sueño, enciende el fuego de tu pasión La sangre sobre la sangre, era silencio y se hizo canción Ruedan en la vereda, penas que nadie ve Áreas de la indiferencia, que es dolor y es ausencia Por la falta de fe Ángel del empedrado, duende de la canción Ruge en mi ventana, una marea humana, que perdió la razón Como un ladrón que en la noche, se robó mi corazón Tu sueño dentro de un sueño, prende la ojera de tu pasión La sangre sobre la sangre, que se estremece y se hace canción Para encontrar que en la ciudad, brilla la luna como un lunar En el rostro de la noche, que hoy ha venido a buscar Lo que quedó, el derroche, del día que ya no está Lo que quedó, el derroche, del día que ya no está Adiós 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 Adiós